Y los octavos de final arrancan este sábado con los enfrentamientos entre Francia y Argentina a primera hora y a segunda Uruguay-Portugal. Los argentinos confían en despegar por fin después de una dubitativa fase de grupos. La albiceleste buscará aprovechar los espacios que deje la selección francesa y alguna que otra genialidad de quien sino Leo Messi. Portugal también puede depositar sus esperanzas en Cristiano Ronaldo aunque la escuadra lusa espera que sea un duelo entre equipos y no solo de estrellas. Desde luego necesitará todo lo que esté en su mano para derrotar a la sólida selección uruguaya. Argentina considera que tiene opciones para derrotar a Francia este sábado. Los argentinos son conscientes de que la selección francesa tiene jugadores de gran altura y llega invicta, pero están dispuestos a disfrutar y ser más fuertes después de todo lo que han sufrido. A pesar de los buenos resultados que avalan a los franceses, el combinado argentino confía en atacar los puntos débiles de su rival y en la figura de Messi. Sabemos que también dejan sus espacios, que eso es lo que tenemos que aprovechar porque de mitad de cancha para adelante tenemos jugadores muy importantes y el plus de contar con Messi, obviamente eso hace que se lo respete y mucho, así que creo que va a ser un lindo partido. Argentina se clasificó desde el grupo D donde acabó segunda con 4 puntos después de vencer a Nigeria por 2 a 1. Francia finalizó primera del grupo C con 7 puntos. Este sábado la albiceleste tratará de sacar por fin todas sus armas para lograr el billete para cuartos. Los vigentes campeones de Europa también confían en salir victoriosos de su encuentro contra Uruguay. Muchos esperan un buen duelo entre Cristiano Ronaldo y Luis Suárez. El portugués metió en octavos a su equipo con 4 tantos, sin embargo, la selección portuguesa espera que sea un enfrentamiento entre equipos en lugar de entre estrellas. No creo que sea un partido entre Ronaldo y Suárez, creo que será un partido entre Portugal y Uruguay, dos equipos. Portugal lo dará todo para ganar, nuestro objetivo es trabajar para llegar lo mejor preparados posible. Es algo muy importante para nosotros y también para Uruguay. La férrea defensa de Uruguay será un duro escollo. Los uruguayos no han encajado todavía ningún gol. CGTN en español.